¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿a quién le quiere tomar el pelo Tomás Boy? Yo creo que nadie se traga el garlito y entonces cuando no solamente le mienta la madre a la gente de la América, sino que pone cara de yo no fui y levanta la vista al cielo haciendo una pregunta absurda, yo diría que estúpida, en el sentido de que necesito que la Comisión Disciplinaria me mande un folleto, un catálogo de las celebraciones que están permitidas y las que no. ¿A quién le quieres tomar el pelo Tomás? Tú sabes perfectamente bien que no fue tu celebración mamila por cierto, tu bailecito sangronzón ese, el que se está sancionando, sino las dos mentadas de madre, los dos cortes de manga clarísimos con el que culminaste precisamente esos dos bailecitos que le ofreciste al público y a la afición y a la Banca de la América. Eso es lo que te están sancionando y eso no se puede hacer. Sobre todo también piensa Tomás que tú estás representando a una institución, no eres tú mismo y por ti solo. Y no solamente estás representando a la institución, y me refiero nada más a su directiva y a sus jugadores, también de alguna manera tienes que tener respeto por la afición de Cruz Azul, que de alguna u otra forma está apoyando al equipo. Habrá mucha gente a la que le guste tu bailecito, no lo dudo, en México hay gustos para todo, pero ese no es el tema. Nadie te prohíbe que bailes, baila como quieras, cuando quieras y donde quieras. Hace el ridículo cuantas veces se te dé la gana. Es tu personalidad y nadie te la puede cambiar. Pero no hagas preguntas tarugas, no hagas preguntas tontas, porque entonces a algunos nos puedes obligar a contestarte con toda crudeza y con toda verdad. Sabes que lo que hiciste no es bailar, lo que hiciste fue mentarle a la madre. Y entonces yo te diría, Tomás Boy, pues ponte los pantalones. Si ya lo hiciste, reconocelo, acéptalo. Y una de dos, u ofrece una disculpa y no lo repitas, o si ya lo hiciste y estás convencido de que lo hiciste bien, aguanta la vara, pero no salgas con preguntas absurdas de que yo no fui. Claro que tú fuiste y claro que tú ofendiste. Hombre, para eso son los pantalones largos, para ponérselos y tomar una decisión de vida es muy importante. Y tú ofendiste a la afición, tú ofendiste a los rivales. No vengas ahora con que no te diste cuenta, porque entonces quiere decir que además de agresor y agresivo, eres medio, ya sabes.